¿Y a dónde vamos, Ash? Pronto lo sabrás. ¡Misty! ¿Cuánto tiempo sin verte, Ash? Tú debes ser serena, ¿no es así? Ah, sí. ¿Sabes? Creo que ese corte no favorece a ese sombrero. ¡Perra! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Es 그거 que duro! ¡Qué tragedia! ¡Qué desgracia! Oye, Misty, ¿por qué estamos aquí? Tengo miedo. Ash, estamos en el funeral de Serena, estamos aquí para darle el último adiós, ten un poco de respeto. ¿Y de qué se murió? Yo la maté. Tú estabas ahí, ¿qué no lo recuerdas, tonto? No, no lo recuerdo. Bueno, eso ya no importa. ¿Y que la policía no se dio cuenta? ¿Qué, quieres que me metan a la cárcel, estúpido? ¿Entonces por qué estabas llorando? Pues, porque… no lo sé, ¿por qué no vamos a celebrar? ¡Sí! Yo quiero unos nachos. ¿Qué te pasa, Sai-Duck? ¡Sino! ¡Qué siento, Sai-Duck! ¡Me lo sé, Sai-Duck! ¡No lo sé, Sai-Duck! ¡Qué siento, Sai-Duck! ¡Qué siento, Sai-Duck! ¡Pero qué siento, Sai-Duck! ¡Adiós, Ash! Nunca te olvidaré. ¡Siempre estarás en mi corazón! ¡Sino, Sai-Duck! Serena regresa. ¡Ah! Yo sabía que no me dejaría ir. ¡Es mi oportunidad! Tengo que darle un beso! Ni en tus más oscuros sueños, desgraciada ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Este es el cielo, y yo soy Dios ¿Qué? ¿El cielo? ¿Quién eres tú? Soy una chica como tú Destinada a estar aquí en el olvido Para siempre ¿De qué estás hablando? ¿El olvido? Mientras Ashley esté conmigo, nadie me olvidará Aún no te das cuenta, ¿verdad? Todas somos una misma ¿Tú otra vez? ¡Ese es mi listón! Ya no más La memoria de Ashley era borrada para la nueva generación Y tú te quedarás aquí en el olvido para siempre Si intentas escapar, tu alma será condenada al infierno eterno No tienes escapatoria No puede ser Sirena Ash, ¿eres tú? ¿Dónde estás? ¡Despierta, maldita! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Yo soy la diosa del infierno Yo soy la diosa del infierno Aquí es donde yacen todas las almas condenadas por la diosa de las coquichicas No somos muy diferentes a ti Al igual que tú, tampoco quisimos aceptar nuestro destino Nuestro único error fue amar a Ash Y es por eso que la diosa de las coquichicas nos ha condenado a estar aquí por siempre Y ahora le pertenecemos Y hace con nosotras su voluntad Pero tú todavía tienes una oportunidad Una oportunidad que podría salvar tu alma Y la de nosotras ¿Y cuál es esa? Matar a la diosa de las coquichicas Al haber realizado la vida Puedes conseguirla Solo así podrás salvarte Y ser feliz con Ash Para siempre Como siempre lo quisiste ¿No? ¿Feliz con Ash? Por siempre ¿Me estás escuchando? Ya no tenemos más tiempo No permitiré que por culpa de esa Missy X y Z termine Tenemos que irnos pronto Ya no hay ningún Pokémon Todos están siendo reseteados Hasta desde él desapareció No dejaré que ese imprevimiento Se salga con la suya Tengo hambre Ya cállate Ash ¿De dónde vienen esas risas? Es Ash Cada que abre la boca Hasta que no concluya con su reseteo Las risas no se irán Puesto que la generación de Sol y Luna Se basará sola en la comedia Y no permitiré que nadie interfiere en eso Entonces ¿Iremos a comer? Ah, ya veo Así que por eso Te deshiciste de Serena Bueno Esa fue una de las razones Ahí está Tú quédate aquí Mientras yo me encargo de ellos Ahora ya nadie puede meterse En mi camino No hables antes de tiempo Estúpida Salúdame A la diosa del infierno ¡Suscríbete! 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 Gracias.